Muy buenos días, pues martes 21 de marzo. Ángel, ¿dónde has estado estos días? Bueno, si hubieras visto el informativo del jueves, lo sabrías. Alío, si te llamas en Dios tu santo, es el día mundial del síndrome down, de los bosques, de la eliminación de la discriminación racial, del color, del trabajo social, de la cefalia en racimos y de la poesía, ¿vale? Por cierto, si estás por Madrid, en las salas del Museo del Prado, entre las 12 y las 6 y media hay un recital colectivo de 20 poetas. Y si cumples años hoy, felicidades. Por cierto, compras champú, ¿eh? Porque llevas tres días rellenando el bote seco en agua y no te estás lavando el pelo. Por lo demás, ayer empezó la primavera. La moción de censura esa que encargaron los de Vox será dentro de unas horas. Básicamente es que un señor mayor irá desde su casa hasta el Congreso a dar una charla que no valdrá para nada. A menos que alguien haya organizado tradiciones por la espalda y entonces se adelantará a las elecciones. Si cumples 18 este año, también tendrás un bono cultural de 400 euros. Si eres estudiante y quieres una beca o una ayuda, el plazo para pedirlas será del 27 de marzo al 17 de mayo. En Francia están con movida seria porque el tío que manda allí junto a sus huevos son la edad de la jubilación de los 62 a los 64. La gente salió a quemar las calles y las mociones de censura que les tenían preparadas por no han servido para nada. El presidente de China está en Rusia a ver si consigue algo de paz y si tienes gente en Ecuador, pégales un toque porque el sábado hubo un par de terremotos por allí. En deportes, un chaval llamado Alex Roca Campillo el domingo hizo historia al convertirse en la primera persona con un 76% de discapacidad que consigue terminar una maratón. Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno del mundo en tenis. En fútbol sala, la selección española femenina son las nuevas campeonas de Europa por tercera vez y si te gusta el patinaje artístico, hoy arranca el Mundial en Japón. En cultura, Laura Valenzuela murió el viernes. Si a ti no te suena, te aseguro que a tus padres sí y les dará pena porque era una mujer querida en el mundo de la tele. Si vas a Roma a visitar el Panteón, prepara cinco pavos porque ya no es gratis. Y si eres súper fan de Eurovisión, ya tienes entradas a la venta de una movida llamada Eurovisión Preparty que es una fiesta que se celebra el 7 y el 8 de abril en la Sala Riviera, en la Madrid. En tema, en tema, en la Madrid. En el Madrid, joder. En tema libros, tienes uno nuevo de una escritora llamada Gisela Pou. Los tres nombres de Luzka se llama y si te gustan los monólogos, en Netflix tienes el nuevo de Chris Rock y habla de la hostia que le soltó en los Oscars, Will Smith. En videojuegos, ya puedes reservar el Star Wars Jedi Survivor que sale el 28 de abril. Y en eSports, Fnatic Team, que soy Movistar Raiders, hoy se enfrenta para ver quién peleará con Rebels en semifinales del Super... Y este año no hay Tortillala. No sé si es eSports esto. Si no sabes qué comer, hazte crema de patatas con espárragos triqueros. La frase de hoy es La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Y poco más. Bueno, si estuviste en alguna de las funciones que hice este fin de semana en Alicante, Albacete, Orihuela o Molina de Segura, muchas, muchas gracias. Y hasta aquí el informativo. Nos vemos mañana, joder. Os quiero muchísimo a hacer cosas. ¡Qué cacao! Mírame. Te quiero.